Bien, estamos en comunicación con un periodista colega también de TVO Noticias desde Villa Dolores. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Un saludo a todos desde Villa Dolores. ¿Cómo están? Bien, la verdad que para mí es un gusto poder estar en contacto con nuestros colegas que trabajamos en el mismo medio y que tenemos la misma inquietud de saber la situación. En este caso, nada que ver con el coronavirus, sino que hay un problema de dengue. Así es, hay un problema de implementación del protocolo en realidad del dengue. Una vecina de Villa Dolores fue internada durante el fin de semana en Córdoba con síntomas compatibles con dengue. Empezaron el tratamiento como si esa mujer tuviese dengue. Todavía no está confirmado por las autoridades provinciales que tenga dengue, pero el director del hospital de Villa Dolores le informó extraoficialmente a la intendente que el caso era positivo. Como la intendente no recibió aún la confirmación del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, no se puede activar el protocolo de fumigación, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia entre la información informal, que es una llamada telefónica del director del hospital hacia la intendente Gloria Pereira, y los carriles formales que harían que se activen los protocolos ante un caso positivo de dengue. En este momento, hoy nosotros a la mañana hablamos con la hermana de esta mujer, está internada, está siendo tratada como si tuviera dengue, pero al día de hoy, en su historia clínica, no está la confirmación de que tenga dengue. Así que, la sociedad de Lorenzo ya está entre la versión del director del hospital, o la confirmación del director del hospital, que esta señora tiene dengue, y por otro lado, la posición del municipio que dice, no recibimos ninguna confirmación oficial, por lo tanto, no podemos activar el protocolo que está previsto. Diego, esta situación que me estás contando, ¿por qué se confunde, digamos, quizás un teléfono descompuesto, porque la provincia no activó, o porque no se informó a tiempo? Mirá, nosotros nos hemos comunicado con el Ministerio de Salud de la provincia, gente del municipio también lo hizo, y la versión oficial que tiene la provincia es que, aún el resultado del estudio no está disponible. O sea, oficialmente no hay ningún estudio que confirme que esta mujer tiene dengue. Sí está siendo tratada por dengue, por los síntomas que tiene, de hecho, ayer necesitó una transfusión, por un problema con plaquetas, todo indicaría que sí por los síntomas, pero no está confirmado fehacientemente a través de un estudio, o sea, se está esperando el resultado de ese estudio. El primer estudio dio negativo, el segundo estudio todavía no está el resultado, y el tema acá, y lo que nosotros hacemos hincapié es, en la preocupación de la gente. La gente tiene dos informaciones. A través del director del hospital, la gente recibe la información de que el caso está confirmado. A través del municipio, la gente recibe la información de que el caso no está confirmado. Es una zona donde hace mucho calor, donde hubo altas temperaturas hasta ayer, en realidad, que fue un día muy lluvioso. Entonces, si bien el municipio tiene una campaña de descacharreo en todos los barrios, hace ya 20 días, un mes, realmente esto de que haya dos tipos de información preocupa mucho a la gente, la gente empieza a pedir que fumille en todos los barrios, y sabemos que la fumigación se tiene que activar una vez que se confirme el caso. Lo que está recomendado para la prevención es el descacharreo. Y nosotros acá decimos, ¿de qué sirve que te fumigue en la vereda de tu casa si en el fondo vos tenés una goma, una botella o la te lo pincho con agua, que es donde proliferan las larvas? Seguramente tenés conocimiento cuánto puede demorar el resultado de esta información para saber qué hacen y si es que la mujer está en cuarentena o no para que no haya contagios en la localidad. Bueno, en este caso de dengue, hay un nuevo parte médico, ahora a las 11 de la mañana, quedamos en hablar con la hermana de la paciente, 11 y media, para ver si en este nuevo parte médico es incluido en su historia clínica el resultado de ese estudio y si el resultado finalmente arroja positivo o no. Diego, por último, ¿qué nos podés decir de acuerdo a la situación ya del COVID-19, coronavirus, cómo lo están viviendo en Villa Dolores? En mi caso pasó algo particular, hubo un decreto de necesidad de urgencia municipal muy similar al del presidente Alberto Fernández, pero 48 horas antes. Eso ocasionó la reacción de los comerciantes que le pidieron a la intendente que no sea tan inflexible en esa cuarentena que ese decreto marcaba. La intendente dejó por un día abiertos ciertos comercios, pero después llegó el decreto del presidente anunciando la cuarentena ya obligatoria, el aislamiento social preventivo y obligatorio. El hecho de que Villa Dolores es un lugar de paso para ir a Melo, a Merlo y otros lugares turísticos, ¿cómo se está viviendo? ¿Si hay cortes en ingresos a las localidades o no? Hay cortes en algunas localidades, por ejemplo, Merlo, en la provincia de San Luis, está hallado y está cortado desde el jueves anterior al fin de semana largo. Eso nos lo confirmó el intendente de la ciudad de Merlo. Y en el día de hoy se están cortando nueve accesos a la ciudad de Villa Dolores. Solamente se van a dejar dos ingresos, los más importantes, y se va a dejar abierto el contorno a la ciudad que es a través de las rutas 148 y 21. Pero el ingreso a la ciudad a partir de hoy va a tener nueve accesos cortados para prevenir el ingreso de turistas o de gente de otros puntos. Y como vos decís, Villa Dolores es una ciudad de paso, por ejemplo, entre la ciudad de Córdoba y la ciudad de Mendoza. Entonces se va a evitar el ingreso al égido municipal de la gente que esté de paso o de turistas que más allá de la cuarentena, lamentablemente, acá también hay gente que no la cumple, acá también hay gente en la calle y se ve también que hay turistas en las rutas. Diego, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y ojalá en otra oportunidad sea otro contacto para hablar un poco de alguna de las fiestas que seguramente ustedes tienen en la zona. Así que muchísimas gracias por ahora. Estamos en contacto. Gracias a ustedes por el contacto. Y fue un gusto. Estamos en contacto. Hasta luego.